Un buen arbolado urbano en las ciudades nos puede proveer de múltiples beneficios. Entre los que están, por ejemplo, el aumento de la biodiversidad urbana, la absorción de kilogramos de gases de efecto invernadero, regulan el flujo de agua, funcionan como filtros, enfrían las ciudades entre 2 y 8 grados centígrados, aumentan el valor de la propiedad en un 20% atrayendo a turistas y a negocios. Todo eso hace un buen arbolado urbano que merece planificación y merece ser pensado. Y para eso los invito a escuchar la siguiente entrevista. Es ingeniero agrónomo. Fue el primer arborista argentino certificado por la International Society of Arboriculture. Es miembro fundador y presidente de la Asociación Nacional de Arboricultura. En 2016 recibió el premio Is a True Professional of Arboriculture. Hoy conversa con nosotros Carlos Anaya. Bueno, estamos acá con Carlos. Carlos, muchas gracias por acercarte. Un gusto. Carlos es el primer arborista certificado por la International Society of Arboriculture. Esa es. ¿Qué significa todo eso que acabo de decir? ¿Qué significa para vos también? A ver, es una organización, es la más importante en lo que se refiere a árboles en el mundo. Y para mí significó o significa realmente un, no sé, una gran alegría llegado el caso porque ser certificado significa estar dentro de determinados estándares. Es una disciplina de la arboricultura en amplio avance, en amplia tecnificación en función de los conocimientos que se van adquiriendo a través de investigadores, universidades, empresas y demás. Y por otro lado, a través de los nuevos avances tecnológicos que permiten un mejor estudio, un mejor entendimiento de lo que es la biología del árbol. ¿Cuál es la relación entre la arboricultura y el arbolado urbano? Bueno, es una relación bastante directa. Hay que distinguir dos aspectos. Uno lo que es la arboricultura y el otro aspecto que sería la silvicultura urbana. ¿Cuál es la diferencia entre las dos disciplinas? La arboricultura fundamentalmente nos dedicamos al árbol individual o al grupo de árboles. O sea, esta laucaria como individuo puede llegar a tener algún problema, técnicas de manejo, una parte biológica en especial que no es parte de la silvicultura. La silvicultura de pronto es algo más amplio en donde no solamente está el árbol, sino está toda la flora, toda la fauna, todo el ecosistema, la parte turística, la parte de servicio, la parte de la regulación, el entorno, donde uno puede trabajar y es algo más interdisciplinario. O sea, es trabajar con urbanistas, es trabajar con biólogos, es trabajar con arboristas. Y el arborista interviene dentro del bosque urbano, dentro de la infraestructura verde, en determinados aspectos. O sea, si vos tenés un problema con este árbol, no vas a llamar a un silvicultor urbano, sino a alguien que se especializa en el árbol en sí, en el individuo en sí. De pronto el silvicultor va a gestionar árboles en ciudades, toda la infraestructura verde, acompañado con otras disciplinas, como te decía. Y el arborista va a intervenir en determinados procesos individuales. Esa es básicamente un poco la diferencia de las dos disciplinas. O sea, no es ni una más que la otra. O sea, son complementarias totalmente. Perfecto. Y para que un arbolado urbano sea bueno, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, a ver... ¿Qué planificación debería... Sí, esa es la palabra, la planificación. El arbolado tiene que estar planificado. O sea, yo considero que hay un par de conceptos básicos. Uno es la selección adecuada de la especie. Es un estudio no menor. Tengamos en cuenta que dentro de las 60, 70 mil especies arbóreas que hay en el mundo, cuando uno comienza en una región, en una ciudad, a seleccionar, te quedás con un puñado nada más. ¿Un puñado por qué? Porque, primero, que no conocemos las 60, 70 mil especies. No tenemos acceso a esa cantidad de especies. Los viveros desconocen esas especies. No se producen esas especies. Con lo cual, siempre estamos en determinadas regiones circunscriptos a un número reducido de especies. Y, bueno, dentro de lo que uno puede llegar a conseguir, obviamente pasando por diferentes tamices, como pueden ser los climáticos, los sociales, los económicos y demás, te quedás con un puñado de especies que, bueno, son las que realmente tendríamos que tratar de ampliar para tener una buena biodiversidad dentro de lo que es el bosque urbano. Más variedad. Más variedad. O sea, la variedad te genera más plasticidad ante determinados eventos. El evento puede llegar a ser la aparición de una plaga, una enfermedad, un estrés, que te puede diezmar la población. Esto me refería a la selección de especies. Otro aspecto importante a tener en cuenta es elegir el individuo, elegir el árbol. O sea, yo tengo la especie seleccionada, voy al vivero, compro el árbol, ¿qué árbol voy a comprar? Tengo que ver cuál es la calidad de ese árbol. El vivero, lamentablemente, produce árboles buenos y árboles malos. Tengo que ver cuál es la calidad de ese árbol, desde el punto de vista sanitario, biomecánico de ese árbol. Y el tercer aspecto, que no es menor, es una adecuada plantación. La plantación parece un aspecto muy sencillo, plantar un árbol, hacer un agujero, poner el árbol y demás, pero no es tan sencillo. Tiene su técnica. Tiene su técnica. Tiene su técnica y la técnica varía de acuerdo a las situaciones. No todos los suelos son iguales. Y en esa selección del árbol, vos desde tu lugar, ¿haces un análisis de plantas nativas, por ejemplo, o más bien por las características del árbol que cumplan su función dentro de ese agujero urbano? Mirá, en la arboricultura hay una acción más básica, que es plantar el árbol correcto en el sitio correcto. No es un tema de nativas, no es un tema de exóticas. Es elegir el árbol correcto para cada lugar. ¿Para qué plantamos un árbol? Esa es la pregunta básica. O sea, el árbol no lo plantamos porque es lindo, porque nos gusta. O sea, el árbol lo que tendríamos que tratar es de elegirlo para exprimirle todas las cualidades que tiene. O sea, si yo vivo en una zona con una alta polución ambiental, en una zona fabril y demás, debería elegir árboles que tengan una gran frondosidad de copa, mucha área foliar, con una característica de hoja grande que me permita retener partículas que en vez de entrar en nuestros pulmones queden retenidas en las hojas del árbol. Por decirte un ejemplo, entonces para cada situación va la egresión del árbol. Como concepto general, la tendencia que se debería seguir, lo que marca Urban Forestry es árboles grandes. O sea, plantar árboles grandes implica que se generan beneficios grandes. Árboles chicos generan beneficios chicos. Cuando uno habla de exóticas o de nativas, en nuestra latitud, obviamente que tenemos una gran posibilidad de variabilidad de especies, pero tengamos en cuenta que normalmente, en general, las nativas de lo que puede ser nuestra zona, el río Uruguay y demás, son especies de no un porte demasiado grande. Con lo cual no cumpliríamos esta condición de árboles grandes, beneficios grandes. Pero, insisto, los árboles los tenemos que plantar o los vamos a plantar en determinadas situaciones. O sea, podríamos maximizar esos beneficios con, de pronto, árboles exóticos de mayor volumen para el arbolado viario, arbolado de alineación, y no incluir dentro de la biodiversidad las especies nativas para otro tipo de lugares. O sea, que corredores biológicos, plazas, parques, jardines. Y no nos olvidemos que, por otro lado, dentro del bosque urbano, dentro de la infraestructura verde, no solamente estamos hablando de los públicos, sino también de los semipúblicos y los privados. O sea, todo conforma, digamos, la infraestructura verde. Bueno, te hago la última, Carlos, para ir cerrando. Mi compañero, conductor de este programa, Tomás Daumas, el señor Tomás Daumas, sufre mucha alergia, sobre todo en primavera, por el plátano. Te quería preguntar sobre ese tipo de arbolado que genera alergia en las personas. Antes me decías que no era solo el plátano, que no era el pein. Sí, veníamos charlando justamente del tema ese. No, mirá, lamentablemente el plátano es un árbol muy, muy noble que tiene muy mala prensa. Es un árbol muy plantado en muchas ciudades del mundo, no solamente en Argentina. Buenos Aires tiene un porcentaje, no recuerdo si debe estar en el 10%. Creo que sí, leí algo del 9 y 10%. 9 y 10% de plátanos. Que parece poco, porque cuando, claro, uno ve el volumen del plátano, parece que la ciudad está llena de plátanos, pero no es tan así. Es un árbol que tiene muchísimas características positivas, digamos, para el arbolado urbano. Es un árbol que, a pesar del mal manejo que se le da, excesivas podas, mutilaciones, es un árbol que sigue brindando servicios ecosistémicos, tiene una hoja donde las partículas se adhieren y todo lo que se adhieren no va a nuestros pulmones. Eso está relacionado con la salud pública. Y tiene esa característica de mala prensa con respecto al tema de la alergia. Que no es ni verdad ni mentira. O sea, hay dos momentos en el plátano, a lo largo de los 12 meses, es muy poco tiempo, donde, por un lado, en este momento, en primavera, cuando los frutos del año que se empezaron a formar el año pasado, ya se empiezan a desarmar y con el viento van volando esos saqueños que uno los aspira y les genera una rinitis o algún problema respiratorio. Ese es un problema. Y el otro problema es cuando están en polinización. La realidad es que dentro del mundo de las alergias, obviamente yo no soy un especialista en el tema, hay especies que son mucho más alergógenas, que tienen un potencial de alergogenicidad mucho mayor que el plátano. Y hace unos cuantos años leí un estudio que había hecho un alergista, donde llegó a la conclusión que dentro de los pacientes que van a los centros de asistencia por problemas de alergia, el mayor problema de las alergias estaba causado no por el plátano, sino por los ácaros. Ese es el principal problema de alergia de la gente. Pero bueno, cuando uno tiene alergia, lo más fácil es a veces echarle la curva al plátano. Que bueno, obviamente tiene su cuota, pero como en todos los casos, hay que poner en la balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los conflictos que pueden generar los árboles. Indudablemente siempre son mayores los beneficios que los conflictos. Si uno quiere el árbol perfecto, de que no dé alergia, de que no tenga espinas, de que los frutos no generen conflictos, de que las ramas no se caigan, de que las raíces no levanten la vereda, bueno, nos ponemos con árboles de plástico. Todos los árboles van a tener, tienen algún problemita, si se quiere, algún conflicto que nos pueden generar, pero tengamos en cuenta y lo que tenemos que valorar es el bosque urbano y los beneficios que nos da el bosque urbano. O sea, un árbol no es un elemento más en la ciudad. Es algo muy importante. Un árbol, más un árbol, más otro árbol, más el arbusto, conforman el bosque urbano y eso es lo que tenemos que valorar y tratar de defender y mantenerlo y aumentarlo. Está muy bien. Medir un poco los pros y las contras. Totalmente, totalmente. Cuando Tomás se queje de la alergia va a tener que agradecerle los beneficios del plátano. Exactamente. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo por haberte acercado. Me gustó. Gracias. Y ahora se ordené. Y nosotros seguimos con más Ambiente Inmedio.